En este video voy a hacer un recopilado de temas musicales, artistas o datos que marcaron a toda una generación. O sea, temas o artistas que quedaron en la historia marcados como íconos de millones y millones de seres humanos. Y ni siquiera importa si perteneces o no perteneces a esa generación. Se la has tenido que escuchar a algún familiar o amigo que sí pertenece a esa generación. En el que sí cabe en esta década y marcó por completo a esa generación fue el pop y el rock latino. Ok, para mí la vaina fue más o menos en este orden. En el cuarto lugar empecemos con el pop Fresita. En tercer lugar y la verdad tengo que ponerlo a él solito en ese puesto porque el brother era un fenómeno. En segundo lugar básicamente estaría todo el movimiento del rock latino. Y el indiscutible número uno. Desde Puerto Rico. Estos compitas fueron moda. Y no existe un ser humano que esté vivo hoy día que no tenga recuerdos de la fiebre que causó el grupo Menudo. Claro, ese grupo venía de finales de los 70 y después se reactivaron en los 2000 y el reencuentro y toda esa vaina. Pero su verdadero legado quedó en los años 80. Tomen nota, de ahí salió Draco Rosa y Ricky Martin. Tan venudo fácilmente se puede llevar al título como el primer boy band de Latinoamérica. Algo así como el K-pop de los 80. Nos vemos en el próximo vuelve. Tiene que hacer un결 para hacer el ceta. Segundabuprés. én totalmente posible el boderón de los 90. Y dos, de ahí más. Y da muchas temas. Y un día más. Y olas van a hacer el cito futuramente. Y una cosa 커� Mediterranean. Sí. Exacto.